La música del inframundo de la salsa Vampiro En la oscura avenida de una noche por ver Me acerqué a una esquina donde el aire entropeque Me llevó a la distancia de una luz peculiar Mi cabeza pesaba y yo no quería regresar Allí estaba ella esperando por mí Oigan panas a mi alrededor, será mi gloria o mi perdición La miré a los ojos y fue tan sensación Que por arte de magia yo la escuché decir Déjame ser parte de tu historia Aunque sea una vez Solo quiero ser Déjame ser parte de tu historia Quiero ser de ti Aunque sea una vez Con mi mente torcida No sabiendo qué hacer Sin lanzarme con ella al vacío Quiero regresar a mi ayer Era un baile de sueños Duce sudor de pasión Sin pensarlo cual chico Me entregué a su amor En un cielo de espejos No tenía ya control Éramos prisioneros los dos Encerrados por amor Encerrados por amor Nuestro propio destino No supone Buscada esta vez Y nuevamente la magia fugaz La escuché otra vez Déjame ser parte de tu historia Aunque sea una vez Aunque sea una vez Solo quiero ser Déjame ser parte de tu historia Quiero ser de ti Aunque sea una vez DJ Vampiro Iztapalapa México Déjame ser parte de tu historia Aunque sea una vez Ella me dijo Yo quiero ser parte de ti De ti Por primera vez Déjame ser parte de tu historia Aunque sea una vez En una oscura avenida Me acerqué Donde el aire huele a mujer Eh 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 Sonso 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 Sa 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 Sonso Sonso Malito Música Ella me dijo, déjame ser parte de tu historia, aunque sea una vez Buscando que mi destino, me juegue una emboscada otra vez ¿Qué, qué? Y vuelve otra vez Déjame ser parte de ti, déjame Como en un sueño su voz escuche Déjame ser parte de ti, déjame Anda, disfruta de este placer Déjame ser parte de ti, déjame No quiero que regreses a tu aire Déjame ser parte de ti, déjame Y me dijo, entiéndeme Déjame ser parte de tu historia, aunque sea una vez Solo quiero ser ق Sky Major Lo quiero que regreses a tu amor Pe-e-e-e-e-e-r Geo-e-e-e-e-e-e-e-r residency-r